Hoy, por ejemplo, en LAMP, ¿van a poder hacer el tema o van a mandarla a cautelar a tus abogados finalmente? No, ni idea, le tendría que preguntar a Burrando, sé que la están armando, pero no sé a qué hora. ¿Te puedo decir algo que yo sentí que ayer le... Lo otro, yo no te voy a juzgar, vos podés ser libre, de verdad. Lo soy, aparte de vos. Son todos, lo soy, lo todos. Janina también es libre de contar, de mostrar lo que quieras. No, pero lo que voy es... ¿Querés contar, no querés contar? ¿Lo hiciste, no lo hiciste? Está dentro de tu privacidad, vos podés hacerlo o no, no tenés por qué contarlo. Cero, no, cero explicación de esa parte. Por eso, digo, más allá de eso, cada cual tendrá su opinión formada. Por supuesto. Pero para mí ayer le fallaste en algo, le erraste en algo que quizás hoy podés aclarar. ¡Oh, fallé! No, no, no. Por eso cuando hablaste de Sofía que le dijiste que era mala. Que Sofía era... ¿En qué momento lo dijo? En un momento dijiste... Sí, se me escapó esa palabra al Pepe, pero bueno, uno cuando está en el vivo a veces se le va a la... Pero no lo escuché, yo mirá que estaba bien. No, yo no la conozco a Sofía. La verdad es que sé que está actuando desde el dolor. Sofía es una persona excelente. Sí, siempre me hablaste bien de Sofía. Y siempre te dije... No, no la conozco. Estuve mal. Excelente, derecha. Por eso le duele tanto la infidelidad. Segura. Y a mí también me duele. Y sí. La infidelidad de todo el mundo. Yo me parece que lo que le hizo el marido a Janina es de terror. Yo no lo hubiese perdonado. Yo no lo dejo... Yo le tiro la ropa por el balcón y no lo dejo pisar más la casa. Pero Janina, siempre digo que la admiro porque priorizó su familia, sus hijos y no hizo más escándalo del que ya había. Siempre digo que la admiro por eso. Porque yo no soy... Yo ante una infidelidad no perdono. Por eso no estoy defendiendo. En ningún momento defiendo porque si la entendemos es la madre, Carmen. No, no. ¿Qué entienden? ¿Qué me entienden? Si yo no estoy de acuerdo con Federico. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la infidelidad. Y tampoco me puedo hacer cargo. Hoy tiene 33 años. El Arrey, como me dijo varias veces, vos no te metas en el medio de esto porque yo arreglo mis cosas siempre solo. Y es verdad, que arregle las cosas solo, que lo arregle él todo. Y si así será. ¿Por qué no para de mandar cosas? Por eso yo no le mando un mensaje a Sofi porque lo vamos a poner al aire. Y nada malo le voy a decir. Al contrario, desde el amor, desde tanto, desde el cariño que le tengo a la familia, que nos presentamos. Estaba todo tan bien y de golpe se demorona todo, que la verdad que es un gran dolor. Pero no voy a mandar nada porque he perdido la confianza. Y le he perdido la confianza en esto. Estaba mandando y escribiendo todo el tiempo. Entonces, yo entiendo que desde el dolor, todo. Pero ¿qué culpa tengo yo por ser la madre? ¿Ahora yo tengo culpa? No, yo no lo estoy defendiendo, vuelvo a decir. Porque todos dicen que yo lo defiendo. Nada que ver. No tiene ningún por qué defenderlo. Se defiende solo. Son dos personas grandes, Sofía y él y Fede. Así que no digan otra vez que es la madre. Yo entiendo, Carmen, que es la madre. Lo que no me gusta, que empiezan a decir que es tóxico, que está mal de la cabeza, que está loco. No, esas cosas que dicen. Bueno, lo digo a un profesional. A ver, no sé. ¿Ella es periodista? Dice que es periodista. ¿O es contadora? Porque estoy un poco mareada con los títulos. Ella mina de título es contadora, pero bueno, hace el laburo de periodista. No, porque dicen los periodistas como yo. Sí, sí, es periodista. Hace el oficio de periodista. ¿Se recibió de periodista? No, pero bueno, no hace falta. La nata tampoco. Pero yo también podría decir que soy periodista. Entonces. Y haces un programa periodístico. Sí, pero no soy periodista. Yo soy conductora, soy actriz conductora. Bueno, entonces sigamos hablando. Pero eso te decía que para mí no quedaste en un buen lugar porque decirle mal a la... Sí, puede ser, tenés razón. ¿Le pedirías disculpas? Sí, obvio, obvio. Sí, se me escapó. Sí, sí, sí. No, le pido perdón. No quise decir que es mala porque no la conozco, ni idea. Sí, me parece esto que dije recién, que creo que ella se la tiene que agarrar con fe. Sé que están cubriendo mujeres casadas, algunas que cayeron en la volteada, que salieron a decir que no, que nada que ver. Caso Albertario, ¿no? No, Albertario dijo que sí, igual. ¿Que sí tuvieron que ver? Sí. No, Albertario dijo que sí. Me puso lo comunicado. Sí, igual yo, me pareció que había dicho algo. No, Albertario dijo que sí, hubo otras que dijeron que no, varias, pero me parece que... Yo no me meto en la vida privada de mi hijo, que está todo el mundo hablando, yo no tengo idea. Claro, Claudia dijo que ella venía separada. Todos dicen que yo sabía, yo no sabía nada. Claudia dijo que venía separada hace un tiempo y que confederan muy amigos y que esa amistad, bueno, a veces se pudo confundir y pasó. Pero que lo quiere mucho y que fue como un amigo con derechos. Bueno, está bien, no sabía. No sabía esto, bueno, qué sé yo, qué querés que te diga. No tengo palabras para decir. Es más, no tengo por qué opinar, tiene razón Fede, no tengo por qué meterme en esto. Pero yo tengo un programa de actualidad y no puedo dejar pasar todo lo que habla todo el mundo, hasta el noticiero habla de esto. Entonces, seguiremos hablando. ¿Qué recibiste? ¿Algo? No, no, periodistas que me preguntan que les quieren venir a hacer notas a ustedes dos. Yo no hago nada. Está en la abuela en Carlos Paz. Vamos al lugar donde...